En 1986, un grupo de amigos de barrio se reunía para almar una banda de rock. Así se formaban los auténticos decadentes. En 1990 lograron grabar su primer disco, El Milagro Argentino. Hasta las hinchadas de fútbol adoptaron las melodías, Entrega el Marrón, Loco y Benis Raquel. En 1995 prepararon el cuarto trabajo discográfico, Mi Vida Loca, con diferentes ritmos que van desde la Chacarera hasta el Sky Erdiguer. Los temas más importantes de difusión fueron El Pájaro Vio el Cielo y Se Voló y La Guitarra. En 2011 eligieron el Palacio de los Deportes de México para celebrar e iniciar la gira por los 25 años. Y que incluyó diferentes provincias de nuestro país y el Estadio Luna Park de Buenos Aires. De esta manera la banda que hace bailar a toda Latinoamérica llega este domingo a Potrero de los Funes y serán los encargados de cerrar el Carnaval de Río en San Luis. ¡Vamos todos, che! ¡Como dice! ¡Se vienen! ¡Aquí es buen futuro!